¿Quién ha utilizado mi nombre? ¿Qué queréis de mí? ¿Por qué me habéis convocado? Aún estos cuerpos tienen la vida, aún no han comenzado el viaje del que no se vuelve. No escucho lamentos, sino el latir de los corazones en vida. Hace algo más de un año, un grupo de intrépidos artistas, con mucha ilusión y sobre todo responsabilidad, nos presentaron al resultado de un proyecto que se había iniciado un tiempo antes. Supimos de esta iniciativa, con un ordenador en el que no se conectaba ni el wifi, donde nos enseñaron emocionados unas diapositivas, de las que nos quedamos prendados desde la primera de ellas. Rezumaban dedicación, cariño y amor por Cartagena. Lo que surgió como una idea de un grupo de amigos, se ha convertido en un conjunto de bellísimos textos literarios y hermosas fotografías, pinturas y esculturas que recrean la crónica de las personas que habitaron y habitan en este pequeño trozo de tierra. Imagina Cartagena es una deconstrucción de nuestro municipio, donde el modernismo se hace plastilina en manos de prestigiosos artistas, donde nuestro legado se recicla en la pluma de excelentes escritores y donde nuestros rincones cotidianos se tornan enoníricos. Es una apuesta artística que quiere hacer volar la imaginación, en la que nuestro puerto se hace a la mar, nuestras baterías presentan armas a la paz y nuestros museos se convierten en jardines para nuestros niños. 78 artistas de todas las disciplinas habéis participado en este libro, bajo la dirección y el empeño de dos mujeres, Lola Gutiérrez y María Dolores Ruiz, a las que quiero agradecer su entrega y dedicación durante este tiempo. Ellas han demostrado que Cartagena, su historia y nuestro patrimonio están por encima de todo. El respeto personal y el profundo amor por nuestro municipio es algo que todos compartimos y por lo que en nombre de la alcaldesa os quiero dar las gracias. El talento que vamos a vislumbrar en la exposición y en este libro son como la ventana abierta donde se asoma aquella mujer en el cuadro de Dalí. Podemos ver el mismo mar, pero con una mirada distinta. Pondremos los ojos en cosas mil veces vistas y nos deslumbraremos al contemplarlas con una luz nueva. Buenas tardes. Qué agradable es que estéis y estar aquí esta tarde. Aquí en Cartagena tenemos un itinerario de Carmen Conde y su amigo Miguel Hernández por las calles, callejones del centro, los dolores, Cabo de Palos. Carmen nos espera sentada en su silencio, que es celebración de lo que ocurre y transcurre. También es patrimonio el espacio para el encuentro que genera tejido social, interacción entre personas y entornos, escogidos puntos que dotamos de valor, atándolos con vínculos afectivos donde la historia nos encuentra. Presentamos un gran puzzle incompleto. Ahora cada lector, que es otro artista, pondrá una pieza y seguirá incompleto. Este libro se nos ha escrito, lo ha escrito Cartagena. Lo continúe escribiendo porque la ciudad es una gran fotografía, una imponente escultura, un cuadro de incalculables dimensiones, el libro de arena. Toda ciudad que pretenda serlo necesita de artistas. Y estos autores la han mirado, han oído su respiración, la han dibujado precisa. Cada uno hemos seguido nuestra propia estrategia de apropiación poética, sabiendo que el artista, el ciudadano, nunca será dueño de la ciudad, porque Cartagena es un poema que nunca acaba, un lienzo infinito. Quiso Dios, con su poder, fundir cuatro rayitos de sol, y hacer con ellos una mujer. Lo complicado hubiera sido olvidar uno de los mejores pasodobles que se ha compuesto. La memoria, aquella que nos llega en una melodía, en una imagen, en un olor, en esos olores que invaden nuestra ciudad. También para mí ha habido otra parte. ¿Cómo iba a imaginar yo que precisamente iba a volver, no en mi persona, pero aquel personaje que de mi pluma nació, y yo para él, de nuevo, en sus aventuras, aventuras que iban a estar en Cartagena, me ha obligado de nuevo a poner mis pies en la ciudad de Cartagena. Ya sabéis que no es la primera, ni será la última. Él supo obrar y yo escribir para él. De esa forma nos hicimos uno. Y como tal, aquí me encuentro ahora. Y pensaréis que a lo mejor no debería estar aquí. Imagina Cartagena. Resulta que habéis conseguido el tener las letras, los pinceles, la gubia con solo utilizar la imaginación. ¿Cómo no iba a estar este maldito, maravilloso y efímero arte que es el teatro? Puesto que es algo que también forma parte de la imaginación. No soy yo aquel que he venido a contaros aquello que habéis querido dejar plasmado de nuevo en vuestras letras, en vuestras pinturas. Alguien con vida es aquel que debe precisamente presentar como corresponde. Imagina Cartagena. No olvidéis dejar hacer al mago que hay en vuestro interior. No alcanzaréis a ver los prodigios que le esperan a esta noble ciudad en los siglos venideros. El devenir de su historia engrandecerá su belleza y sus habitantes serán más acogedores y venturosos. La ciudad será nuevamente bautizada y llevará por nombre Cartagena. Su vínculo con el mar se acrecentará y otras culturas dejarán profundas huellas. Se convertirá en una ciudad próspera y se reconstruirá su extraordinario pasado a través de innumerables vestigios que perdurarán en el tiempo.